Tengo talento, mucho talento. El corazón me dice que hoy mi vida va a cambiar. Tengo talento, mucho talento. Arrancamos con la hermosa Jacqueline. Tengo 25 años y vengo de Guadalajara, Jalisco, México. Ahorita me encuentro de vacaciones aquí en Los Ángeles. Y si por ejemplo ahorita pasaras, ¿qué pasaría con lo demás si ya te vas a regresar a México? ¿Puedes estar viniendo a las otras o Jacqueline? Pues obviamente, si quedo, me regreso. Un día estábamos en una fiesta familiar y todos estaban cantando en el karaoke. Y mis tías que me escucharon fueron las que me dijeron, no, tú tienes que ir a Tengo talento, mucho talento. Dicen que hay 100 mil dólares. Tengo entendido que estudiaste música profesionalmente. Sí, en el Conservatorio de la Escuela de Música de Guadalajara. Ah, ahí estudié viola. Yo no venía preparada, pero con nada. Y pues me voy a aventar. Podrás tener mucha suerte. Podrás andar por el mundo destrozando corazones. Podrás hacer lo que quieras. Podrás tener mil amores. Pero esta que estás dejando, aunque quisieras, no la repones. Lo que nos dices. Tú sabes que soy pareja. Ya te lo dije una vez. Si yo no te causo penas, no quiero que me las des. Eh, Jackie, la verdad las dos primeras notas se te cayeron Ahorita, antes de que te vayas la levantes, por favor, no sé qué es tiradero aquí Pero, eh, este, te podrán faltar muchas cosas, pero estilo Tienes Exacto Tú eres tú y eres inconfundible Yo te doy el pase, no son mis compañeros Gracias Pues Jackie, lo que tienes es que eres encantadora, eres muy original Que es muy bien, yo sí te quiero volver a ver en cuartos de final Muchas gracias Y me mandó un texto, yo, Savela, que me dice Ana, despistadamente, pregúntale si tiene novio Yo te puedo responder eso Ella tiene novio aquí y de seguro viene a verlo desde Guadalajara ¿Verdad que sí? Pero, hombre, que es brujo No, soy brujo ¿Sí? Pues, ¿qué es ese amor, verdad? El amor es lo más bello en el mundo Es lo más bello en el mundo, ¿cómo no? Yo te voy a dar el pase con una condición Que no vengas en pantuflas para la otra No tenía más No, Cass, es muy bonito, estoy del pase Muchas gracias Oye, ¿le vas a dar el pase yo? Sí, yo estoy del pase porque me gusta mucho tu estilo Muchas gracias Gracias a todos Tienes los cuatro pasos, muñeca, así es que no te me vas a Guadalajara Bueno, si vas, vas, vienes Vas bien y el gran pretexto es tengo talento, ¿verdad? Ándale, pues nos vemos pronto, hija Muchas gracias Gracias a todos en Guadalajara Qué amor, ¿quién se sentirá que te vengan a ver de un día ya, compad, Pepi? Es que es más chido, así no hay aburrimiento Por el contrario, ese es el domo El invención a la pareja ¿Cómo no iba a pasar, Chupito? Si es de conservatorio y todo, toca la viola, ¿verdad? Fíjate que igual que mi familia ¿En serio? Sí Mi tía toca el violín y mi tío la viola Sí Ahora desde Miami llega Leandro Vengo de la isla del sabor, Cuba Y ahora vivo aquí en Miami, Florida ¿Y a qué te dedicas en Florida por el momento? Soy cajero en el supermercado Arti Disfruto mi trabajo porque a cada minuto conozco personas diferentes En solo un minuto que duran ellos cuando yo les cobro los alimentos Ahí ellos comparten experiencias y historias conmigo Y me hacen sonreír, entonces es algo bien agradable Vengo, tengo talento, mucho talento porque quiero triunfar en la música Para levantar en alto el nombre de mi tierra Porque quiero que me llamen Orgullo Cubano Y además ganenme esos 100.000 dólares ¿Qué voy a hacer con lo que siento? No sé qué me hace Noches de frío El culpable soy yo El culpable soy yo Por dejar Mira cómo pagas esta devoción El culpable soy yo El culpable soy yo Mira cómo pagas esta devoción Oh, oh, oh Oh, 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 oh Es un gran cantante Pero que hoy vos fallas sí Yo le voy a dar el pase porque quiero que venga con la canción bien memorizada Y haciendo lo que yo sé que él sabe hacer Le va a dar el pase por lo que puede hacer Porque por lo de hoy no, ¿verdad? Yo a Cuba Todos los hermanos cubanos que me ven en Florida A ver, a ver, a ver Buena onda Pepe Garza, Josh Favela No sé qué andan buscando O sea, están locos Ahora llega el maestro Jonathan Ya tengo como 15 años dando clases Primero empecé como supliente Siempre les cantaba a los muchachos Me hice famoso ahí en Chulavista como el singing sub No te da miedo que Pepe Garza destruya toda tu reputación con todos tus alumnos Imagínate tú Me da miedo más para él porque van a venir a buscarlo a él ¡Ay, a ver! Cuando tenía 18 años de edad canté por primera vez música ranchera Puedo ver su pelo de atrás, su colita Pongan la foto en producción de cuando Pepe Garza tenía la... Tenía el pelo así con la colita Se miraba el perrón allí como a Pepe Gracias, don Cheto Ese era una colaza de caballo Mi pasión es cantar Que mucha gente escuche mi voz y mi mensaje Y es por eso que vengo a Tengo Talento, Mucho Talento Después de quererla tanto, Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, 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 ay Ay, 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 te quiero Ay, 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 ay así a señoras americanas y las impresionas así para conquistarlas ahora, como son a lo mejor viejitas señores de 80 años, no oyen bien nada más te ven y han de decir, wow, oh my god o sea, ¿quieres decir que está guapo? ¿quieres decir que está guapo? ¿lo ves guapo? está muy galán y no canta nada no sé si canta canta pero no se descuadra alumnos, alumnos mira Aiko, tu vibrato no está logrado es entre falso y no lo logras y postado y como maestro también aprendo también como estudiante claro, ahí te vas always studying ibas muy correteado no alcanzamos ni a disfrutar eso es lo que pasó te veo y te siento si tienes un talento pero hoy no la lograste, perdóname no, no, sí, sí, lo acepto soy humilde para saber que sí pero bueno, si me dan otra oportunidad mira, no tiene ningún pase pero vamos a hacer una cosa voy a decir como que sí ¿cómo se dice alumnos en inglés? students congratulations no pasé por aquí pero me van a ver en el escenario más grande yo creo que sí ojalá que sí te podamos ver gracias mi amor, pasa con tus compañeros sí, me equivoqué en la canción donde estoy parado había una línea de gente para el teatro Fox y yo dije pues qué estarán regalando aquí después vi que era para la audición de Tengo Talento, Mucho Talento y dije pues si ya estoy aquí pues les voy a entrar sabes mejor que nadie que me fallaste que es lo que prometiste Fuera, 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 Fuera Fuera, Fuera Fuera, Fuera Ay, siento feo Doña Party ya se iba, ¿no vieron? ¿Cómo? Nomás que lo sacó el locito pero él ya se iba porque él le hizo así mira, fíjate cómo canta él fíjate, así le hizo él mira, estaba él aquí y le hizo así sabes mejor que nadie que me fallaste que lo que prometí Ahora vamos a Dallas con la historia de Sheila A mis 26 años de edad tengo cinco hermosos hijos ¿Casada? ¿Vivi con alguien? Estoy soltera soy dejada Estuvimos 10 años juntos y después me enteré que él nunca dejó de ver a su ex mujer así que decidí sacar a mis hijos adelante yo sola y como lo único que sabía hacer era cocinar pues me puse a vender comida en la calle a las 9 de la mañana ya estoy subiendo las cosas a mi lonchera para irme a vender a la construcción Mi pasión es la música canto, escribo y me encanta tocar mi tambora y esta canción que voy a cantar esta noche se la escribí al mediocre de mi ex marido soy decidida a dejar y de tus desplantes no aguanto más mi vida has hecho un desastre tú no tienes madre y te vas a quedar te dejo solo con tu amiga tu novia querida a mí me da igual ya deja de estarme rogando contigo no vuelvo jamás ya dije que ahora me he marido y yo no me retracto no quiero llorar te dejo solo con el perro viejo rabo verde ponte a trabajar gracias puse un poquito nervioso ¿quién te hizo la música? con mucho esfuerzo y con un préstamo puede hacer esa canción no voy a llorar no voy a llorar porque mis hijos están mirando esto y ellos me están apoyando y me dicen mami you're gonna be big mom you're gonna make it tus hijos deben estar orgullosísimos de ti en este momento que es de que échale ganas yo no quiero ser mal educado gracias por venir yo no te puedo dar el pase pues yo yo te voy a decir una cosa yo no puedo no darte el pase creo que te mereces la oportunidad la canción hay que mejorar la forma de interpretarla pero yo sé que la puedes lograr mucho mejor te doy el pase mira Sheila yo te iba a criticar la pista porque está piratona como dice uno caray soy como entre tamborazo banda chafa o duranguense más chafa no sé pero era como dijiste que conseguiste una feria para hacerla pues ya mejor no te digo te voy a dar el pase te voy a dar el pase gracias ay Dios la tiene difícil no yo si te voy a dar el pase me gustó lo que hiciste gracias wow no llores mi reina hermosa inspírate felicidades por ser una mujer tan admirable gracias gracias muchas gracias pasa con tus compañeros gracias está igual que yo ¿por qué? no voy a llorar no voy a llorar y llora y llora y llora y llora diciéndole no te voy a decir nada de la pista y le dije todo el más gacho de todos fue don Cheto la verdad oye oye y que te gustaría decirle a tus hijos que los amo y que les voy a dar un mejor futuro no quiero que pase nada que pidan algo y que no se los pueda dar y no nada más es por eso les quiero dar un buen ejemplo que luchando se logran los sueños continuamos desde Las Vegas con Jerjo soy ecuatoriano y tengo dos años viviendo aquí en Las Vegas yo nunca me imaginé que un día yo iba a estar trabajando en un restaurante de sushi como sushi chef pero el canto lo llevo en la sangre esta es mi oportunidad de darme a conocer y que la gente no únicamente disfrute del sushi que preparo sino que disfrute de mi voz al de cargado del tiempo obsesionado con verte se enrojecieron mis ojos se marchitaba mi mente Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo fue cuando nuestras ganas serán, 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 serán será la luna serán, serán, serán serán las ganas serán muchas gracias será que sí le vamos a ver pásenme muchas gracias ese marcente es bien difícil de encontrarlo será bien bonito muchas gracias no te desconcéntras de las notas graves o de donde apoyas el balcete por estar pensando en la nota esa te sale ya la te desafinas en las notas en las que estas exactamente Muchas gracias, lo tendré en cuenta, muchas gracias Pero muy bonito, felicidades, tienes mi paso Muchas gracias, lo tendré en cuenta, tenga la procedura Don José Garza, que es bien difícil Pues mira, así sacó la puerca al agua como diría el poeta Octavio Paz Creo que sí mereces seguir adelante, pero la próxima siéntete como una estrella, ¿ok? Te valeré mucho mejor, muchas gracias Gracias mi amor del sushi a triunfar en Técnolo Los espero Así vas a ver que sí, gracias mi amor Será, 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 será Recibamos ahora a la bella Simone Simone, muy buenas noches Buena ¿Cómo estás? Bien ¿De dónde vienes? De Florida ¿Por qué cambias la voz cuando viene una chava? ¿De dónde vienes? Gente y ridícula que hay en este mundo Tengo 21 años, soy cubana y recientemente vivo aquí en Fort Myers, Florida Me dedico a diseñar gabinetes para cocinas Pero eso es temporal porque yo quiero dedicarme a la música ¿Desde hace cuánto que cantas? ¿Es verdad? ¿Desde hace cuánto que cantas? Canto desde pequeña pero me he dedicado más a esto hace ya, no sé, desde los 14 años Yo puedo cantar cualquier género, balada, pop, bachata, rap, lo que sea Yo no vengo a jugar a tengo talento, mucho talento Yo vengo a triunfar Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor ¿Qué crees? Está raro porque, digo, no fue brillante así de wow Te quedaste en shock Pero me gustó y cuando vi él fuera de Pepe dije, no fue muy precipitado No, ella en algún momento gritó una nota espantosamente Hasta está pidiendo perdón por ello Y yo la perdono, pero no le voy a dar el paso Pero yo sí te la doy Por lo que creo que puedes hacer mejor No, tú vas a tomar, ya no voy a pasar ¿Por qué? Espérate Y dos fuera Dos fuera y no creo que aquí el conquistador de balneario te va a pasar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué le quiere decir aquí a la bella Simón? Que si quiere conocer Cáitime No sea payaso Dale, dale Usted no puede hacer eso porque no se lava los dientes Ok Dale Yo lo único que le puedo hacer es regalarle una oportunidad Pero esa oportunidad quiere decir que tendrías que estar en la babadora Porque tienes dos pases a favor y dos en contra ¿No? Está bien, mi amor Prepárate mejor y ven en otra oportunidad De verdad que no me esperaba haberme escuchado mal De verdad que no, no sé Si tú crees que no fue justo cuando lo ves en la tele Me marcas en mi celular Ahorita te lo va a pasar ahí Producción Ahorita te da ahí Díselo Para que... Ok A veces no es la canción correcta, no sé No es la canción Bienvenida Simón Ok No te preocupes Pero está muy bonita Está muy bonita ella Muy bonita Muy bonita Bonita, bonita No iba a correr el riesgo de entrar en una babadora Que yo sabía que no Porque el público fue el primero que dijo que no Y no había... Yo sé que no Ya está Nada más Me voy a correr el riesgo para que me echen champú No quiero champú verde Continuamos con dos amigas muy creativas Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcela y tengo 21 años Mi nombre es Diana, tengo 22 años y venimos de Redondo Beach, California Nosotras somos amigas desde High School Un día estamos en la casa de Marcela y se nos ocurrió hacer algo diferente Como nos gusta bailar, empezamos a hacerlo pero metiendo cosas nuevas Nosotros nunca hemos visto a nadie bailar como nosotros lo hacemos Y sabemos que los vamos a dejar con la boca abierta El ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como él Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene El mundo no quiere, no quiere, me quiere y se baila así ¡Fuera! 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 Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se conci, se conza Mochete, la, 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 la ¡Fuera! 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 Por favor, está muy grotesco su bailecito Chistoso, ¿no? Una figura óptica, una visión óptica ¿Te cargas a los cuatro osos, por favor? ¡Fuera! 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 ¿Qué? Cuando corre. Ahora desde Denver llega Gardenia. Tengo 18 años de edad y yo vivo en Denver, Colorado. Yo me dedico a componer música, a tocar música. Sé tocar el piano, el violín, el saxofón, el órgano y la guitarra. Yo estoy muy contento porque es la primera participante que me toca ver que viene con un sax. Se me hace bien bonito y muy sexy también. Mi gran meta es poder cantar enfrente de muchas personas y ser una cantante y artista reconocida. Una calle me separa del amor que está en mi cuello. De tu amor no existo nada. Solo quiero ser tu dueño. ¡Fuera, fuera! ¿Estás bien, Caco? Gracias. Ay. A ver. Mira, la verdad sí le sopla chido, pero a la hora de cantar, pues no. ¿No era para afuera? ¿Cómo? Bueno, para ti no. Para ti era para darle un millón de dólares, pero para mí es para afuera. Deja de criticarme. Todavía necesito mucha preparación. A mí siempre me gusta ver mujeres que tocan el instrumento y te aplaudo eso. Yo creo que hay que ver mujeres porque eso sí ya nos habíamos dado cuenta. Sí, eso es un errorcillo de fábrica. Pero en esta ocasión no te puedo dar el pase. ¿Qué? Sí. Es que la parte del saxofonio estuvo bien bonita. No, mejor no, mejor no, 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 no olviden, no olviden, no olviden, no olviden. ¿Se lee qué? O sea, la primera parte de la canción se me figuró como una escena. Que usted estuviera en su sala de su casa, viendo Tengo Talento, Mientras yo estoy bañándome, bañándome. Entonces yo salgo del baño. Salgo del baño y te veo. No, 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 no quiero ser imagen. Ya, no, no, ya no toques, ya no toques. No, 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 no toques, ya no toques. Esa parte me gustó. No puedo decir nada, te doy el pase, pero no pasas, mi amor, porque con estas cosas que pasan aquí. Yo sí le doy el pase a ella, pero tenés que ir a la babadora. Gracias. Mi amor, tendrías que pasar a la babadora. ¿Quieres pasar así de hermosa? ¿Sí? Sí. ¿Qué no pasa? Venga a la babadora, vamos a ver quién le depara a Gardenia, a la babadora. Ok. Continuamos con la babadora de Gardenia. Babadora, babadora. Pues aquí estamos con la hermosísima Gardenia. Tiene una cara de susto. Pues quién no. No entra aquí en la babadora, ¿eh? No quiere ni hablar, Gardenia, del susto que trae, pobrecita. No, pero este es un sopla chido, manita. Tú ten fe, ten fe en que pases. Ay, Gardenia. Está bien peleado. Seis de cada diez personas en esta audiencia han decidido que tú. Ay, no, Gardenia, no. No, es que casi no vienen chavas que toquen el salsofón. Además toca una música para Don Cheto. Ya sé. La toalla tan seca, hija. Gardenia, lo lamento, lo lamento. ¿Qué pasó? Pero seis de cada diez personas han dicho. Ay, no, ya. ¡Que sí pasa! ¡Sí pasa! Gardenia se arriesgó y pasó. Ahora, dejando todo por estar aquí, llega Gisbel. Yo llegué a esta ciudad hace apenas diecisiete días. Soy originaria del estado Apure de Venezuela. Y ahora me encuentro viviendo aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Viniste a los Estados Unidos solo para estar en Teco Talento? Sí, que va, realmente. Yo pienso que los sueños hay que luchar por ellos. Y bueno, por esa razón estoy acá. Fue una decisión muy difícil porque dejé a toda mi familia, mis padres, mi hermano, mi abuelita. Pero esto es un sacrificio muy grande que estoy haciendo para poder lograr lo que tanto he deseado en la vida. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada de llevar esta estrella que pesa tanto que perdí en el camino tantas cosas que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño. Hoy quiero confesar. Muchísimas gracias. No, pues valió la pena tanto su sacrificio para que estés aquí esta noche, Quisbel, que lo haces muy bonito, qué bonito cantas. Muchas gracias. Si no cantara tan bonito, tampoco se iba a animar ella a venir desde allá. Ella sabe lo que trae en el morral, como decimos en México. Muchas gracias. No sé, Quisbel, tuviste desatinos. Pero poquetos, poquetos, poquetos. Entiendo que dejaste todo en tu país. Entiendo que vale mucho por ti esta oportunidad. Pero no te puedo dar el pase. Yo no. Ay, pues qué lástima, don Cheto. Usted sí se lo dio. No, yo le di el pase. Yo también te lo doy. Te quiero volver a ver porque mereces la oportunidad de estar en cuartos de final. Eso es totalmente. Y hasta en semifinal y lo que te deje. Y estás en manos del otro juez de hierro que también se va a pegar. Se va muy gacho. Hubo constantemente problemas de definición. No llegabas a las notas. Te quedaste abajito. Mira su carita. Ya le rompiste su... Quiero pensar que... Dejó su Venezuela hermosa. No estás tan acostumbrada a lo mejor a un escenario o a cantar con el monitoreo que hay aquí. Y por eso sí quisiera darte el pase. Dejó Venezuela. Pero de verdad hay cosas en que trabajar. Sí, claro que sí. Estoy dispuesta a hacerlo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Con gusto, que vean cuartos de final. Antes de que se rajen. Tienes tres pasos a favor. Nos vemos en cuartos de final. Gracias, gracias. Adelante, pues. Pobrecita, tiene una cara de pánico. Qué golpes en el corazón. Ay, ay, ay. La madre Teresa de Calcuta no vino, pues. ¿O qué es? Continuamos con dos amigas con mucha personalidad. Hola, yo soy Roxy y tengo 25 años. Yo soy Hena, tengo 22 años y venimos desde Washington, D.C. Nosotras somos amigas desde hace cuatro años y decidimos juntar nuestro talento. Pero de una manera diferente, que a muchos les va a gustar. Y otros se van a quedar con la boca abierta. No, pues, como quiera que sea, yo me voy a ir acomodando. ¿Cuál es su talento de ustedes, chicas guapas? ¿Semos modelos? ¡Semos modelos! Exclamó la delicada flor. ¿Semos modelos? ¿Qué es tu primer idioma? ¿Qué es tu primer idioma? ¿Inglés? No, eso, español. Español. Acá. ¿Semos modelos? Bueno, por eso, pues. Digo la princesa. Está bien. Ok, ¿cuánto tienen ustedes siendo modelos? Bueno, yo modelo desde que estaba de cinco años y modelando con ella llevo como cuatro años. ¿Tiene novio? No. ¿Nosotros también seamos solteros? En veces. ¡Uy! Como quiera que sea decisión. Somos, somos. No sé. Semos. Semos, somos. ¿Son o no son, pues? Somos. Semos. ¿Usted también es soltero, qué? No, que se dice somos en lugar de semos. ¿Qué nos hacemos? Vamos a ver a estas dos chicas bellas en esta noche. Tienen talento. Mucho talento. A ver, pues, a ver, pisemos. ¡A ver, pues, a ver! ¡A ver, pues, a ver! ¡A ver, pues! ¡A ver! ¡A ver, pues, a ver! ¡A ver, pues, a ver! ¡A ver, pues, a ver! Ya! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Hacele que chiquito! ¡Vente para acá! La gente no aprecia, no aprecia el talento. Pero la neta, Ana Bárbara... Ana Bárbara, neta, así, neta. De bien a bien, chavalona. ¿Qué? Las morras modelan. Yo sí les voy a dar el pase a las muchachas. Yo también. Dos pases a favor. Porque aquí alguien... ¿Y tú, mi Joss? ¿Qué dices? Yo ya les di el pase de mi corazón. ¿Qué más quieren? Aparte, pero todos los del concurso, Joss. ¿Quisieron verlas en cuartos? Bueno, tienen mis pasos también. Ya están en cuartos de final. Y vámonos. ¡Vámonos! Ahora sí que nada más. Oigan, chaval, no me les falta... No se me caigan aquí, por favor. Oye, yo no me les falta de su lechita y a dormir. Continuamos con la historia de Dani. Hace cuatro meses de Washington D.C., buscando un sueño que es de ser cantante. ¿Tú llegaste hasta dormir en el metro? Sí, pues... Porque no tenías dónde llegar. La verdad fue la primera noche que caí aquí a Los Ángeles. Dejar a mi familia en otro estado, venir solo aquí sin idea alguna para dónde iba. Pues mucha gente pensó que estaba loco. Porque crecimos en una familia muy pobre. Pero yo nací pobre, pero no voy a morir pobre. Porque yo sé lo que quiero. Fue muy difícil al principio. Pero con un poco de fe, seguí adelante. Empecé a buscar trabajo con lo poquito que tenía. Y, pues, ahora trabajo de soldador. Bendito Dios. Sí, como cantante, por alguna razón, las cosas no se dan como motivador. Sí, traes varias frases muy matones. Bueno, este... Permítame escucharme y después me júzgale. Aunque venga, mi amor. Venga, venga. ¿Tienes talento? Muchísimo talento. Gracias. Te busco cuando todo se vuelve terino. Te busco porque sin ti me siento enfermo. Me gusta saber que me estás esperando. Compruebo que también tú me estás amando. Y no me importa si es de noche o de día. Dormido y despierto busco tu compañía. Eres mi necesidad. Y es tu privilegio poderte besar. Te tengo en mis manos y cada segundo me muerto en amarte por si un día te vas. Y eres lo que yo soy él. Y siempre a mi lado te quiero tener. Mis ojos te buscan y cuando te encuentran los tuyos me dicen que me amas también. Muchas gracias. Gracias. ¡Bravo! No, pues si trae mi copa Dani. Yo te voy a dar el paz y yo porque lo cantaste, cantaste bien toda madre. Y tienes una historia de superación muy interesante y te doy el paz. Muchísimas gracias. Me gustó lo que hiciste. Creo que eres afinado, eres cuadrado. A lo mejor lo que te podría decir es que buscas una canción donde tu voz luzca más. Debe haber algún tipo de canción donde el timbre que tengas todavía surja más a la luz. Como sabes que tipo sin bandera, como ese, ¿no? A lo mejor. Puede ser. De todo lo que te hace falta es controlar los nervios, nada más. Me encantó conocerte y felicidades, te doy el paz. Muchísimas gracias. Bueno, mira, a mí me parece que eres una persona pues con una gran determinación, pues quieres superar todos los obstáculos y las circunstancias adversas que te ha tocado en la vida, ¿no? Entonces eso vale mucho si eres una persona pues trabajadora y pues no dejes tu trabajo, ¿verdad? Porque no creo que cantando vayas a tener trabajo. Entonces este... Ay, don José. Sóldate ahí a ese trabajo que tienes. Es que... Te veo, a veras, te siento normal y pues nada más. Pero es su opinión. No, le agradezco mucho. No, este... Don Pepe le quiero decir de que cuando me vuelva a ver, va a ser usted que se va a poner de pie. La verdad no creo que ocurra, pero soñar no cuesta nada. Tienes tres fases para encontrarnos en los cuartos de final y tú triunfando. Muchas gracias.